¿Qué es la economía nacional? Y que hemos visto que estas actividades son las que realmente nos permiten y tiene la gente hecha una valoración que lo que está haciendo es mayor a lo que se dice que se va a hacer. La inversión que tienen los pueblos aquí es mayor a lo que las empresas proponen que van a poner acá. Necesitamos las cosas naturales, cosas naturales. Queremos agua limpia, queremos todas las frutas, más o menos las frutas, queremos las frutas que produzcan sin funigar. Porque funigando todas esas cosas que ya se vienen contaminadas ya no es factible, ya no se puede vivir. En la finca mía yo produzco lo que es la panela molida. Proceso esa panela molida, pero yo entrego a la cooperativa Cotropag. Esa panela es de exportación. Sí lo traje, pero ya se me acabó. Procesamos de eso, tenemos ganado, así los productos, el resto. O sea, es bastante laborioso. Y lo más es el campo. Entonces nosotros, pues aquí en esta zona que es muy rica, es un potencial en la agricultura, nosotros siempre la caña ha sido orgánicamente cultivada y procesada. Entonces nosotros decidimos formar una asociación y empezar a vender nuestro producto tanto al mercado nacional como al extranjero. En el extranjero pues le valora mucho a lo que es orgánico y ha tenido una gran acogida y tenemos un buen mercado en base a lo que es orgánico. Y eso a nosotros nos ha representado pues un buen ingreso económico. Porque si usted se pone, por ejemplo, a favor de la minería y sus productos, ¿de qué vive? Usted no va a vivir de la minería. Todo se va a hacer férfiles y los productos que como las ven, como se exhibe esto, es mucho, mucho excelente. Y con la minería que se nos acabe, ¿qué comimos después? No es cosa que se cuenta con piedras, de eso no vamos a vivir. Y nosotros no estamos de acuerdo como agricultores y como nativos de aquí, no estamos de acuerdo para esas cosas. Nunca. Y no lo podremos hacer. Siempre nosotros somos negados a eso de la minería. No podemos estar apoyándoles a ello. No. La gente está, como dice, poniendo el hombro, poniendo el talento, caminando, andando, haciendo, hablando, ¿no? Así está la gente haciendo todo este proceso. Y lo está haciendo de manera abierta, de manera pública, ¿no? Ha hecho a la gente un censo, ¿no? Están haciendo una campaña, caminando, paso a paso, hablando, hablando, todos mismos, moviéndose como se mueve la tierra cuando cae la lluvia. Bueno, nosotros tenemos como un ejemplo lo que pasó aquí en nuestro hermano territorio de Intac, ¿no? Que los ríos se contaminaron. Pensamos que de igual manera aquí puede suceder lo mismo. El agua, que es la fuente de vida, tanto para las especies como para el ser humano, se contaminarían. Y esto, pues, terminaría con esta riqueza, lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, nosotros estamos todos, nosotros, los de la parroquia de Pacto y el noro occidente, conscientes que no a la minería, sí a la agricultura orgánica. El agua limpia, tal como estamos viviendo, estamos viviendo en un paraíso, pero y que nos vengan a hacer todas esas cosas que están haciendo no sería tan agradable. No, cambiar la minería no cambia. Más bien, nos vienen a tapar, como se dice. Nosotros no queremos eso. En el tema del proceso de la consulta, como les dije, es un proceso de larga data. La gente ha venido en ese proceso de resistencia, sí ha sido la palabra, pero ahora es un proceso de reexistencia. Porque la gente ha dicho, no queremos a nadie preso, no queremos a nadie perseguido. Y vamos a hacer una consulta de buena fe, ha dicho la gente. Y la vamos a hacer porque queremos comprobar que es posible decidir nosotros. Porque nosotros somos los soberanos. Eso es lo que la gente ha tomado conciencia y la gente ha dicho eso, se ha organizado, sigue organizándose, sigue moviendo sus trabajos, ¿no? Para esa fecha que han puesto, que es el 12 de abril. ¡Suscríbete al canal!